Muy buenas noches amigos de San Mateo Tenco, hoy nos encontramos en esta transmisión en vivo para platicar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Me es grato para mí el poder expresar una felicitación especial por la participación de las mujeres dentro de nuestras vidas. Un saludo muy especial a mi madre, a Concepción y a cada una de las personas que componen las mujeres dentro de mi familia, a mi esposa, a mi nuera, pero sobre todo también a todas las mujeres atenquenses que se encuentran el día de hoy. Viendo otra transmisión, hoy mostraremos a San Mateo Tenco parte de lo que son las mujeres de nuestro municipio. Mujeres que tienen una trascendencia y que de cierta forma forjan todos los días su camino para poder sacar adelante a sus familias y con ello contribuir al potencial que tiene San Mateo Tenco. Los dejo entonces, caminemos en esta entrevista que tienen las personitas que se reúnen en esta noche. Muchas gracias. Hola chicas, buenos días. El día de hoy es grato para mí recibirlas el día de hoy en este espacio. Y pues les presento a Xochitl, una mujer emprendedora. Gracias, buenas noches. A Maribel, es una hermosa persona, luchona y una guerrera. A Lupita, una escritora, excelente persona también. Y a la doctora Elia, ginecóloga, una gran mujer, una luchadora también por la causa de la mujer. Que en unos momentos, cada una va a esplayar lo que ha contribuido en este municipio para la mejoría de San Mateo Tenco. Y pues empezamos. Doctora Elia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por lo de esta entrevista. Bueno, me podría hacer una mención de todo lo que ha contribuido para San Mateo Tenco. Todo lo que ha hecho por nuestro municipio. Yo la conozco desde hace años y es una guerrera. Porque ha estado en lucha desde, me acuerdo que desde el 68, en movimientos del Estudiantil, en movimientos del Estudiantil que hubo en la Ciudad de México. Lleven para este miedo. No, 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 para nada, nada. Pero quiero que desde ese punto, me diga, les diga aquí al público, qué es lo que ha hecho. Pues efectivamente, me ha gustado ser luchadora social y combatir las injusticias. Y efectivamente, desde el movimiento del 68, en el cual tuve una participación y afortunadamente estoy viva, porque de ahí pocos compañeros quedaron. Y continuamos, así como la carrera de médico, también trabajaba, estudiaba, pues, porque venimos de una persona humilde. Mi padre, Zapatero, de aquí de San Mateo Tenco, igual todas mis raíces son de aquí. Y siempre volteaba acá, aunque estudiaba en la UNAM, pero siempre estuve pendiente de aquí, nunca dejé de venir. Y ver todas las situaciones que pasa mi municipio. Entonces, pues, ahora estoy presente. Quiero luchar por todo lo que falte y contribuir con un evento de arena, inclusive desde mi profesión, también ayudar a todo, a todo el que necesite ayuda. Sí, y cabe mencionar que es una persona que constantemente está en preparación. Sé que se duerme muy noche porque con sus colegas intercambian informaciones ahora sobre lo que es el COVID y se van informando maneras de cómo poder apoyar a la ciudadanía y salir más rápido de esto que es la enfermedad de COVID. Y, pues, ahora me sigo con Xochitl. Xochitl, ella es una mujer emprendedora. Gracias, Xochitl. Pues, ¿qué puedo decir? Siempre una luchona, siempre ha sacado adelante a toda su familia. La conozco desde hace tiempo. La admiro, de verdad, la admiro bastante. Dime, Xochitl. Gracias. Bueno, pues, este, yo soy Xochitl. En el transcurso de mi vida he pasado por muchas facetas. He tenido muchas oportunidades de trabajo y no es que en uno me haya gustado. Desgraciadamente, por culpa mía, yo, a deserte de la escuela muy temprana edad, en mi mediados de prepa, ya no quise seguir estudiando. Pero no fue por cosas que mis papás no quisieran, no, o X cosa, no. Fue culpa mía que yo me enfoqué en otras cosas. Entonces, a raíz de esto, yo empecé a buscar trabajos y siempre me ha gustado el trabajo. Y no es de que, yo siento que no es de que no encaje en uno, sino que me gusta, me gusta estar, este, pues, buscando, buscando la manera de ayudar a mi familia, este, a mí, cosas así. Ahorita, en el proyecto que estoy, fue en lo de las ventas. A mí, ahorita, yo he tenido la oportunidad de tener un negocio. El último trabajo que he tenido, este, y con lo de la pandemia, tuvimos que cerrar. Ustedes saben que todas las negocios cerraron, entonces, todo eso. Y tuvimos que buscar formas para poder salir adelante y que, pues, esto no se quedara así. Y entonces, optamos por las redes sociales, muy buenas. Entonces, ahí, de ahí, ahorita surgimos las famosas nenis. Ahora me considero una de ellas porque ofrecemos nuestros productos y entregamos a puntos específicos. Y me gusta, me gusta este trabajo. A lo mejor, ahorita, estoy hablando de este en un futuro, así como ya pasé por muchos trabajos. Pero me gusta, me gusta mucho trabajar. No me gusta quedarme estancada y pensando en qué va a pasar. No, me gusta. Entonces, ahorita, es lo que estoy haciendo. Y me ha dado muchas satisfacciones, muchos beneficios, muchas. Y estoy feliz. Ahorita, por el momento, soy una nene y estoy muy feliz. Atiendo a mis hijos, estoy con mi familia. O sea, poder, en este tipo de trabajo, digámoslo así, puedo estar atendiendo mi familia y mi trabajo a la vez. Me gusta este trabajo. Y aparte, eres una mujer súper emprendedora. O sea, los negocios que has tenido, los has llevado hasta lo alto. Sí. Y bueno, obviamente, a veces, uno como emprendedora cambia los giros. Sí. O sea, no siempre estás con el mismo, sino sigues y generas otro. Sí. Y generas otro. Sí. Y eso es admirable para ti. Sí. Muy, muy, muy admirable. Amirame, perdón. Sí. Mari, Mari. Guerrera. Buenas noches, ahorita de Sanuato Atenco. Me da mucho gusto estar aquí con estas compañeras, mujeres, grandes mujeres de trabajo. Me da mucho gusto estar ante ustedes. Les platico algo de mi historia. Les dije a mis compañeros, quiero decir esto. Tengo una licenciatura en filosofía. Salí de la escuela más sencilla que se pueden imaginar, de la Escuela Benito Juárez en la Colonia Reforma. Estudiábamos quinto y sexto de primaria juntos porque no teníamos salones. Y en el salón de la dirección metían a otro grupo de, de grupo escolar porque también no había salones. Les quiero decir, y les digo esto porque en mi colonia hay muchos profesionistas, desde gerentes, arquitectos, maestros, personas que tienen ya un doctorado, personas que tienen maestría. ¿Qué les puedo decir? No necesitamos ir a una gran escuela de mucho dinero. Necesitamos el ímpetu de salir adelante. Soy integrante y miembro de aquí del grupo de pueblos originales inmigrantes de San Mateo Atenco, Coapanuayan. Me gusta estar en constante lucha y trabajo para las mejoras de mi sociedad. Quiero y deseo que los niños, los jóvenes que actualmente están en proceso de educación, de crecimiento, tengan valores, tengan respeto hacia la sociedad, hacia sus semejantes. Creo que es algo de lo que estamos perdiendo en nuestra sociedad. Me gusta trabajar y bueno, Jenny, no sé qué más quieras saber de… No, Mari, este… Pues el tiempo que te he estado conociendo, la verdad me impresiona tu valentía, tu entusiasmo y sé que estás de arriba para abajo apoyando a esta comunidad de San Mateo Atenco, siempre, siempre alerta de las necesidades de la gente de aquí. Y es admirable para mí porque tú sales muy temprano y ya llegas muy tarde a tu casa. Nunca estoy. Y a veces el hecho de ese servicio, no comes, a veces estás ahí y… Sí, mira, admirable para mí porque ese caminar nadie de aquí de San Mateo lo ha tenido como mujer, la verdad. Y mira, ahora con nosotros está también Lupita, una joven escritora que muy raro ver aquí en San Mateo, de verdad. Demasiado. Porque la mayoría de los jóvenes se dedican a otras actividades, menos a la lectura y a la escritura. Y aparte me dicen que tienes un libro, que ya tienes tu, como decimos aquí nosotros, tu hijito. Entonces está ya incubado, ya está listo y pues dinos, ¿de qué se trata tu libro? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación en este magnífico día que es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues sí, efectivamente soy escritora, apenas estoy empezando a forjar este camino. Soy también estudiante de la carrera Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Humanidades. Y pues mira, empecé muy joven a escribir, tenía 15 años cuando escribía poesía. Y tengo hasta el momento dos textos publicados en unas antologías que se llaman Flor de Nieve y que fueron presentadas durante un encuentro, uno estatal y uno nacional de mujeres poetas, el primero en 2019 y el segundo en 2020. Sí, tengo un libro, una novela romántica que espero que muy pronto salga, ya está registrada, que tiene derechos de autor. ¿Puedo verlo? Claro, esta es una antología de poesía. Nos vas a invitar, cuando esta edición ya esté lista, vamos a invitar a los compañeros de la página San Mateo Tenco Digno. Por ahí una personita en redes sociales, Cristi Villar, que por ahí me hacía un comentario que quería ver nuevas personas dentro de las transmisiones que nosotros acostumbramos a hacer. Pues hoy Cristi te damos una muestra, un ejemplo. Lupita es una estudiante, es muy joven, sin embargo ve las ganas y el deseo que tienen los atenquenses para superarse, ser mejores cada día y sobre todo que existimos en una diversidad donde cada uno nos hemos especializado en algo. Yo felicito a Lupita por este trabajo excepcional. Mi compañera Jenny decía algo bien atinado, ya no es común, ya no es común Lupita, que jóvenes como tú decidan emprender este tipo de profesiones. Sin embargo, en esta nueva dinámica que ahora inclusive todo es digital, tendrás que buscar más alternativas para que todos estos medios que le permitan a la ciudadanía o quien gusta por la lectura, se empape realmente de quién es Lupita, de tu forma de pensamiento. Para mí el día de hoy esto es una sorpresa, amigos de San Mateo Tenco, ver personas como Lupita. La verdad es que no estaba planeado esto, créanme lo que no. Estoy muy admirado con Lupita porque hace unos minutos me la presentaron y quedé encantado. Eres una persona muy joven, talentosa, así como cada una de las personitas que están aquí nos das la oportunidad de que San Mateo Tenco vea quiénes somos, de que verdaderamente valoren y vean que la diversidad de las personas, independientemente de nuestras actividades, tenemos algo muy especial. Vamos a potencializarlo. Lupita, están las puertas abiertas para que cuando tu hijito ya esté a la luz pública podamos, con el amigo Robert, poder hacer la difusión y que tú tengas una importancia muy trascendente. Yo quiero aprovechar, Jenny, si me lo permites, ahorita te dejo que tú continúes con estas participaciones. Quiero mandarle esta noche un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Genarelli Valencia, una comunicóloga muy importante del municipio de San Mateo Tenco, a quien tengo la oportunidad de conocerla desde hace muchos años, a su padre, René Valencia, que es todo un personaje que ha luchado y sacado adelante a su familia, amigo René. Yo sé que esto no lo esperabas, pero estoy aquí haciendo la difusión de Ginarelli. Ginarelli ha sido una reportera, ha participado en medios, hoy se encuentra dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es nuestra casa, Jenny. Así es. Y me siento muy agraviado, muy agraciado diciendo, Ginarelli, estamos contentos de San Mateo Tenco con tu participación y sobre todo representando el nombre de tu municipio, San Mateo Tenco. Esto es lo más gratificante que puede tener la gente de nuestro pueblo. Gente como las que ustedes ven aquí, que se forjan todos los días. Jenny también es una mujer que se ocupa de muchas cosas. Hoy organizando esta entrevista, tú que me lo comentabas ayer, yo me quedé también encantado. Dije, pues adelante, vamos a hacerlo. Vean San Mateo Tenco, las personas que hoy nos encontramos aquí reunidos, no es casualidad. Con cada uno de ustedes tengo la oportunidad de conocerlos y me siento a gusto. Pues muchas gracias por invitarme. Adelante, Jenny. Y algo muy importante, Francisco, el hecho de que ahorita nada más tengamos a estas personas, personalidades muy importantes, es porque sé que hay muchas mujeres en estos momentos que están activas, están realizando sus ocupaciones. Hubiese querido tener aquí una mujer deportista, pero me comentaban, estamos en entrenamiento, infinidad de cosas, ocupaciones que deben de tener en su día a día. Pero bueno, a ustedes les agradezco de verdad que nos hayan permitido estar en estos momentos aquí, platicándonos, contribuyendo. De verdad, las admiro bastante, a todos y a cada uno de ustedes. Y te pido un favor, leo una parte, el mejor poema, que dices tú, yo sé que todos te gustan, pero el que tú decidas, con gusto estamos para escuchar. ¿El mío? Sí. Pues este poema es un poco erótico, incluyo amor, pero sobre todo en estos aspectos, cómo se manifiestan en las mujeres, en las relaciones amorosas, siempre nos dicen que las niñas nunca se enamoran, y eso me parece que es mentira, porque sí nos enamoramos. Y yo expreso esto a través de este escrito, de este texto, al que titulé, Las niñas no se enamoran. Y dice así. Decían que las niñas no tocan, no se ríen, no besan, no juegan, no miran, no seducen, ni presumen belleza, tampoco usan faldas cortas, ni se pintan los labios de rojo, es más, se quedan calladas, y saludan con buenos modales, no se enamoran, hasta que ya son grandes. Yo tomé nota, muy obediente, pero, cuando no me dio la gana saludar, taché esa parte, cuando quise usar vestidos, y pintarme de rojo, arrugué la hoja, cuando no me dio la gana quedarme callada, la rompí, y cuando me enamoré, finalmente la tiré. Ah, las niñas también se enamoran, decía Pedrito Infanten a toda máquina. ¿Enamorada? No sé, es que hay un hombre que me enloquece, uno de la generación pasada, de los que todavía usan camisa y corbata, con voz elocuente, tan varonil y fuertote. Me mira, me seduce, pero me ha dicho que no esté tan cerca de él, porque se siente como ese hombre viejo en la novela de Nabucó. Qué tentación, qué frustración, parece una invitación. Ha conseguido excitarme, se sienta frente a mí, dándome la espalda, revisa su computadora, aparezco en el reflejo, suspira, relaja los músculos, pasa una mano por su cabello, diviso una sola cara, no me quería tan cerca, y se acerca. Me dieron ganas de abrazarlo, porque no sabe de pasiones, sólo habla de probabilidad y estadística, poblaciones, muestras, frecuencias. Yo, poeta, no miro la pizarra, ni su mano escribiendo, acaricio fantasías, sueños, ilusiones, vagas ilusiones, con las piernas entrelazadas en sus caderas, mordiendo sus labios, manchando de rojo, jugueteando con esa corbata, arrugando su camisa, raspando mi rostro en su barba, lamiendo su existencia entre unas sábanas, rompiendo con las finitas probabilidades, rompiendo reglas, es vida, éxtasis, sabor, placer, es una niña que toca, ríe y juega, es una niña que se enamora. ¡Bravo! ¡Paldísimo! Pues bien, de antemano les agradezco el tiempo que se tomaron por estar aquí, y como les vuelvo a decir, esta es una parte de todas las mujeres que están dentro de nuestro municipio, y que contribuye a mejorar, a salir adelante, son unas guerreras de antemano, muchísimas gracias por estar aquí, y espérenme un momento. Pero antes de que te vayas, permíteme, que también hay que hablar de Jenny, la mujer, otra guerrera, conozco desde antes que naciera, desde que nació, y realmente es una mujer muy emprendedora, ella es licenciada en administración de empresas, regresada de la UAM, y ahorita, pues está contendiendo, para tener un puesto aquí, donde pueda ayudar más a su municipio. Queremos dar aquí todo nuestro apoyo. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, las llevo en mi corazón, siempre, brindo saber que exterioriza eso, y piensa de mí. Muchísimas gracias. Con su interés. Yo quisiera agradecer, este espacio también que tú nos estás brindando, para expresarnos y saber lo que gente que aquí en el municipio estamos haciendo. No solamente, ok, muchas felicidades, he visto también, por ejemplo, las estudiantes, pero también, por ejemplo, en mi caso, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado en cuenta, porque así como yo me estoy dedicando a las ventas, hay muchísima gente que lo está haciendo. Amas de casa que están tratando de ayudar a las familias, a sus esposos, con un poquito de los gastos, de esta forma, en ventas, en internet. Entonces, ese es un gran apoyo también, profesionales, pero también nosotros de este lado, estamos contribuyendo en el municipio, primero, porque es dinero, son cosas que se están quedando aquí, que se están moviendo, para mejora también de nosotros mismos, del municipio. Muchas gracias, gracias por esa oportunidad. Les agradezco a todos, amigas, las llevo en el corazón, felicidades a todas las, personas, mujeres, emprendedoras de San Matuatenco, de verdad, mis respetos para todas, son grandes, son hermosas todas, ¿por qué? Porque todas se levantan temprano a luchar, a trabajar. Yo veo en las calles, la mayoría de las calles de San Matuatenco, si eran de mujeres, muy trabajadoras. De verdad, un abrazo para todas, y felicidades. Gracias. Adelante, Lupita. Pues yo quiero, yo quiero, antes de que tú termines, Jenny, yo quiero, yo he participado en redes sociales, en muchas transmisiones en vivo, donde me han dado la oportunidad los medios de difusión, como la página San Matuatenco Digno, ahora que una nueva etapa, a través de mi página de Facebook, Francisco Mejía. Y déjenme decirles algo muy importante, yo creo que esta, esta transmisión en vivo, para mí, es de las más especiales que he vivido, en redes sociales, sobre todo porque yo aquí estoy interactuando con mujeres, de todas las edades, y con una diversidad de actividades y propósitos propios, mi admiración, esto, esto me va a dejar marcar toda mi vida, este momento para mí, porque ha representado la ocupación que debe tener el ser humano, primero del lugar donde viene, donde vive, y cómo uno puede contribuir a que estas personas sean mejores, sean exitosas, y que sobre todo trasciendan, en sus familias, en lo personal, en lo profesional, en lo que se dediquen. con Xochitl, mi admiración muy grande, porque mira, Xochitl has sido una persona que, que ha luchado, en muchas etapas de tu vida, y no has dejado de emprender, en el caso de Maribel, es una personita, que hasta por inercia propia, ha luchado por su, por muchas causas personales, que tienen que ver hasta en la salud, y hoy está aquí, dando la cara, y poniéndome el ejemplo, como en alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar, en su casa, y hoy conozco a Lupita, me quedo encantado, Lupita, la verdad es que, mis respetos, si tuviera un sombrero, me quitaría y tenía una referencia, sobre todo porque es una persona muy joven, y se nota con una madurez profesional, ese contenido, como lo anunciaste, te transmite lo que sientes, y lo que piensas, esta es la parte más importante, detrás de quien escribe, si ustedes notaron, hay algo muy especial, y esto, hoy, hoy, se me va a quedar grabado en la mente, por siempre, igual la doctora, una persona que ha luchado, detrás de su formación, como profesionista, como médico, ha sido una persona, que ha representado, al pueblo, que ha representado, a la parte médica, ha sido una persona, que ha estado, atrás de un escritorio, dando el extra, platicábamos, hace como 15 días, que prácticamente, había muchas noches, en las que no dormía, y hoy, este, mi reconocimiento, como, yo como, ser humano, mi reconocimiento, como un médico, que se ha entregado, a la profesión, y una de las profesiones, más nobles, que tiene el ser humano, el cuidado de la salud, para mí, es grato, tenerla a mi lado, como una amistad, Dios me ha bendecido, yo creo que, esto es muy importante, amigos, yo termino con Jenny, la verdad, Jenny, te felicito, eres una persona, muy entregada, muy dedicada, una persona, que de manera individual, también ha trascendido, dentro del municipio, pues, que les puedo decir, amigos, yo podría decir, que esperaría, lo mejor de cada una de ellas, allá detrás de la cámara, hay muchas más personas, que nos ven, y que van a ver, estas transmisiones, un sinfín de veces, mujeres de San Maito Tenco, las felicito, independientemente, de lo que se dediquen, este, tomen en cuenta, que son parte, también de la sociedad, y tienen un aporte, muy especial, en todos los ámbitos, Dios me las bendiga, yo termino bien. Pues, desde sus trincheras, donde estén colocadas, sé que, van a poner, su granito de arena, para que este municipio, siga adelante, normalmente, la mayoría, somos comerciantes, hay quienes, son profesionistas, hay jóvenes, que están emprendiendo, un nuevo sueño, y que lo van a lograr, y pues, finalmente, Mari, de verdad, te admiro, te admiro bastante, eres una guerrera, y, y esta es la oportunidad, que tenía, para decirte, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, y serás, una persona, que siempre voy a admirar, gracias, y pues, nada más, por último, algo que quisieran decir, para, las mujeres, que las están viendo, del lado de la cámara, que mensaje, les pueden dar, bueno, yo empezaría, por decir, mujeres, de San Mateo Atenco, adelante, ya no somos las que, como las abelitas, que van atrás del caballo, y, ya en mi época, íbamos junto al caballo, pero ahora, ya dejamos al caballo atrás, arriba y adelante, como decía uno de nuestros, expresidentes, pero, pero mujeres de San Mateo, sigan, así, luchando, luchando, porque, por sacar a la familia, por seguir adelante, y, por estar orgullosas, del lugar, de donde procedemos, esto, sí, muy cierto, pues, mujeres, pero especialmente, niñas y jóvenes, aférrense, y, luchen, por, por cumplir sus sueños, que sí se puede, y, también, quisiera decirles, que espero, que hagan, y, y que tengan encuentros, y, momentos, memorables, para recordar, y para disfrutar, siempre, siempre, que hagan, de verdad, cambios revolucionarios, e incendiarios, pues, muchas gracias. Pues, chicas, decirles, que, no dejen de prepararse, de trabajar, salgan de su zona de confort, las que están en su zona de confort, hay mucho por hacer, en este municipio, en el mundo, en la vida, con nosotras, estoy aquí, les, les voy a decir algo muy personal, soy, paciente oncológica, de cáncer de seno, estoy aquí, nuevamente, eh, la naturaleza, me ha dado, una nueva oportunidad, de vida, me tienen aquí, ante ustedes, quiero que, todas las personas, que, logren, salir de esa enfermedad, sigan adelante, eh, prepárense, no dejo de leer, no dejo de, ser libre, me gusta ser libre, igual, las invito, a que sean libres, expresen, prepárense mucho, lean, estudien, y sean grandes, grandes personas, gracias. bueno, pues, yo les quisiera decir, que estudien, que eso es una base muy importante, pero el hecho de que no lo hagas, no quiere decir tampoco que no puedas hacer algo, hay muchas cosas por emprender, hay muchas cosas por hacer, solamente está en la decisión de nosotras mismas, en hacerlo, entonces, pues, eso, estudien, y luchen por lo que quieran, gracias. Un abrazo para todas. Me presento un presente, agradeciendo su tiempo, pero sobre todo, el compartir, todo lo que está dentro de ustedes. Gracias. Y pues también, un reconocimiento, gracias, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, y todo lo que seguirán haciendo. Gracias. Gracias. Aquí empezó. Muchas gracias. Por favor. Reconocimiento, por su valiosa participación, en la entrevista de San Mateo Atenco Digno, en conmemoración, al Día Internacional de la Mujer, en fecha de hoy, a ti mujer, a tequense, que sueñas, luchas, y trabajas día a día, por construir un mejor municipio. Gracias. 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 Bueno, ya es hora, de dar gracias a ustedes, que nos estuvieron escuchando, espero que este en vivo, les haya servido de mucho, de que sigan luchando por sus sueños, mujeres emprendedoras, mujeres guerreras, desde sus trincheras, les invito, a que sigan adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.